Tomamos conocimiento de que el vehículo particular de una colegiada nuestra había sido prendido a fuego. Según los indicios de fiscalía, había sido una persona que estaría identificada, incluso llegó a estar detenida. Y entiendo, por lo que hablé con Enrique Alascué, que están en buen camino como para dilucidar este tema. Al colegio nos tiene preocupados esta cuestión y vamos a seguirlo hasta las últimas consecuencias porque hace a la dignidad y al respeto por la labor profesional de los abogados. Entonces nosotros creemos que esto no debe pasar, que no debe dejarse como una cosa intrascendente, sino que por el contrario tiene la dimensión y la gravedad del hecho que justamente nos ocupa. Doctor, ¿cuál fue el móvil de esta situación? ¿Qué es lo que ha motivado? Nosotros la verdad, es decir, no lo sabemos. Tenemos versiones, pero lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es el hecho que se produjo de una cuestión del ejercicio profesional y en el cual nos compete a nosotros la defensa de la colega, en este caso, y el ferviente apoyo respecto a todos los colegiados que ejercen su profesión lealmente. ¿Se trata de alguien que tiene una conducta, digamos, como historial de cometer estos hechos? Estos hechos no son, usted sabrá, estos hechos no son frecuentes, afortunadamente, dentro de nuestra profesión. Y no queremos que se haga frecuente, justamente. Hemos estado en contacto con la justicia, la fiscalía, vemos que está trabajando, que ha hecho progresos y, según se nos dice, están en vías de solucionar y de aclarar, sobre todo, esta situación.